¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que matarlos. Vamos por monedas. Lo importante son las monedas. Cuidado. No hay que apurarse, no hay que apurarse. No hay que apurarse. No hay que apurarse. No hay que apurarse. ¡Hola, musiquita! De vuelta a la infancia. ¡Vamos! Primer nivel completado. Un fuego artificial. ¡Vamos! ¡Bien! Hay que tratar de correr, pero no tanto. Cuidado. Ahí no importa. ¡Vamos para la flor! ¡Bien! ¡Más monedas! ¡Uy! Vamos entrando a la tubería. Y el detalle que le hicieron a la Super Nintendo que le pusieron a la imagen de Mario. Eso es lo que me agradó mucho. Y los detalles que también hicieron. Y sí. Cuidado. No, mejor no. Mejor no. Mejor no. No, pues se arruina todo. Ahora sí. Ah, en serio. Un fuego artificial. Ya esperaba más. Cuidado. Por poco. Hay que seguir con calma, con calma, con calma. Ahí. Mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Au! Me caí. Criado. Y vamos al primer castillo. Lo tenemos que lograr gente. Al fin más fuegos artificiales. Era lo que yo esperaba. Cuidado. Y claro es que no puede ver tan loco. Rápido Más calma Vamos Gracias Mario La princesa se encuentra en el otro castillo Si, 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 el mismo mensaje de siempre Bueno chicos, muchas gracias por vernos Y nos sirvieron el segundo capitulo de Super Mario Bros Así que nos estaríamos viendo en ese capitulo Se me cuidan y que tengan un lindo día Bye gente